Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Mis primeras palabras son también de agradecimiento. Un primer término a Juan Pablo Muñoz, lo que veo por ahí, por la amistad de largos años, por el contacto inicial y por la responsabilidad de tenerme aquí hoy día, esta tarde. Por cierto, a Abel, por la brillante coordinación de este encuentro y por la invitación, a la gente de Atilra y la personifico en Lorena Milano, que fue quien coordinó toda la logística del viaje, a los organizadores, a Atilra, la persona de su secretario general, Héctor Ponce, a la Fundación Atilra, a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Litoral, a la Asociación Argentina de Derecho al Trabajo y la Seguridad Social y al Colegio de Abogados de Santa Fe. La verdad es que estoy muy agradecido, muy contento de poder estar hoy día en este congreso, del que ya lo había comentado Juan Pablo un tiempo anteriores, por el tema, sin duda, que aborda, por la convocatoria que tiene, por la heterogeneidad de la gente que está hoy día con nosotros en este auditorio, donde comparten, donde dialogan dirigentes sindicales, juristas, académicos, economistas, eso da una riqueza en el debate enorme. Y, por cierto, me voy a repetir con Gregorio, estoy muy contento de estar en la mesa con él. Es un referente, sin duda, del yus laboralismo y del americano, pero en mi caso particular fue, además, un referente mientras hacía mi tesis doctoral. Fue el punto de partida cuando yo empecé a estudiar la representación de los trabajadores, cuando leía y cuando padecía, en el mejor sentido de la palabra, sus textos, convirtiéndose también muchas veces en el punto de llegada, ¿verdad? Uno trataba de darle vuelta a las ideas y terminaba en el mismo sitio. Así que, de verdad, que muchas gracias por la invitación y Gregorio por compartir este panel. Una segunda cuestión es que también estoy impresionado. Estoy impresionado por lo robusto del sindicalismo argentino. En mi caso, es aún más patente. Yo voy a comentarles sobre el sindicalismo chileno y ahí la diferencia es radical. Y he podido ir, en este día y medio que llevo aquí, ir interiorizándome más, ¿verdad?, sobre el sistema de relaciones colectivas y sobre el modelo sindical de Argentina. Ya desde que llegué ayer al aeropuerto, ya en el viaje, ¿verdad?, el compañero de Atilra, el secretario de Córdoba, y el compañero del Ministerio de Justicia, me pusieron al día, ¿verdad?, de cómo estaba la cosa y cómo podíamos tratar de hacer puntos de contrato. Así que, nada, sobre el enfoque de lo que voy a comentarles, tratando de ser breve, con atención a lo avanzado de la tarde ya, y a que muchas cosas comparto con lo que acaba de comentar también Gregorio, lo primero que diría es que es un tema del poder sindical y las transnacionales de una exquisita complejidad, de múltiples aristas entre esos temas que atraen, pero a la vez asustan, dicen, bueno, ¿hasta dónde me podré meter yo respecto de estas materias? Y está en el contexto, que también lo insinuaba Gregorio, de una suerte de crisis del derecho al trabajo tradicional, que es un lugar común, pero que alguien ha ido más allá y ha dicho, incluso ya ha vaticinado la muerte del derecho al trabajo, ¿verdad?, frente a este neocolonialismo del derecho privado. Entonces, el contexto es complejo y los problemas que se van presentando también son tanto más complejos aún. Agregaría en esa dificultad que se trata de un tema escasamente estudiado en nuestros países, y en nuestros países hablo de los países latinoamericanos. Nuestras referencias en general respecto de la literatura, de cómo vemos estos problemas, viene fundamentalmente de Europa, y especialmente de España, ¿verdad?, porque es nuestro referente más directo. Pero no solo eso, no solo son referencias extranjeras, ¿verdad?, o lejanas, sino que muchas veces son experiencias o visiones extra jurídicas, ¿verdad?, que normalmente vienen desde la sociología del trabajo, ¿verdad?, y pocas veces el acercamiento viene desde el derecho propiamente tal. En ese contexto, trataré de plantear algunas notas generales, ¿verdad?, para sistematizar los problemas, más que tratar de solucionarlos, ¿verdad?, me declaro inmediatamente que tratar de dejar puntos de discusión, más que cerrar estas discusiones. Y, por cierto, que trataré de hacerlo también desde la perspectiva de mi país, que es el caso que conozco y el caso que puedo compartir con ustedes. Entonces, será un abordaje pensando en notas del sistema chileno de relaciones colectivas, que, digo, desde ya, es una tierra fértil para la precariedad cuando se instalan las empresas transnacionales allí. Veremos, entonces, cómo se van dando esos problemas y esos abordajes de las transnacionales y los derechos laborales. Y pensaré en Chile desde una doble perspectiva. Chile, mayoritariamente, es lo que se denomina en la literatura un host country, ¿verdad? Es un país que recibe empresas transnacionales, ¿verdad?, o filiales de empresas transnacionales. Y estábamos acostumbrados a vislumbrar allí los problemas. Pero en las últimas décadas, ¿verdad?, y muy fuertemente en el último tiempo, en la última década, hemos estado también ampliando una exportación, diríamos ahora, de empresas transnacionales con matriz en Chile. Pienso en Sencosud, en Falabella, en Ripley, ¿verdad?, que parten desde el caso chileno y que ahora están transformándose, ¿verdad?, en esto que nosotros cuestionábamos cuando nos llegaba desde fuera. Y, por cierto, terminaré con algunas ideas finales que van en la línea de las estrategias también sindicales para enfrentar estos nuevos retos. Como cuestiones de contexto, para poder sentar las ideas que voy a comentar luego sobre el caso chileno, insistiría en que el derecho colectivo del trabajo y, consecuencialmente, el poder sindical o el sindicalismo son cuestiones o disciplinas, en el caso del derecho colectivo del trabajo, especialmente sensibles a las visiones, incluso podríamos decir a las intromisiones de otras aristas, de las aristas políticas, de las aristas económicas, lo decía hoy día Héctor Ponce en la mañana en el acto de apertura. Economía y sindicalismo parecen ser cuestiones indisolubles, condicionantes una de la otra, ¿verdad? Entonces van sumándose elementos, la antropología, la sociología del trabajo, la historia misma que ya habíamos comentado. Por lo tanto, aunque uno quiera hacer el ejercicio de aislar un análisis desde la perspectiva puramente jurídica, es imposible, ¿verdad?, está contaminado siempre por todos estos otros elementos que ahora comentamos y que van determinando la variedad de las implicaciones de este fenómeno. No es lo mismo que se instale una transnacional en Chile, que se instale en Argentina o que se instale en Uruguay, ¿verdad? E incluso dentro de Chile no es lo mismo que se instale la minería o que se instale, ¿verdad?, en el sector portuario. Son múltiples las manifestaciones de estos fenómenos por el dinamismo que tienen estas relaciones de trabajo. Hace esto también difícil, mucho más difícil, que se interpreten estos problemas de acuerdo a las categorías jurídicas tradicionales. El derecho al trabajo tradicional quedó chico, quedó corto para poder resolver estas cuestiones y tenemos que pensar entonces cómo hace el derecho al trabajo para no quedar fuera de este juego. Tiene un alto componente de facticidad que influye en sus resultados jurídicos y, por supuesto, lo que decía también Gregorio, hay un carácter polémico en estas cuestiones que parece ser consustancial. Nunca nos pondremos todos de acuerdo, ¿verdad?, frente a estas materias. Otra cuestión que me gustaría poner aquí en estas cuestiones iniciales de contexto es volver sobre las bases que nos proponía el maestro Elmida, ¿verdad?, para valorar un sistema sindical, que es un ejercicio que hacemos cada tanto ahí en Chile cuando sale alguna reforma o alguna reformita, le decimos nosotros en estas materias, que eran los principios del maestro, pero que siguen estando vigentes hoy día en tiempos de reformas laborales. La primera cuestión, o la primera base, es el concepto de libertad sindical. Lo veíamos hoy día también y escuchaba atentamente el taller que hubo sobre libertad sindical y negociación colectiva y parece que cada cierto tiempo se pone en cuestión qué es esto de la libertad sindical. Pareciera ser que la libertad sindical fuera un cheque en blanco al que cada uno le puede poner la cifra que le convenga. Y nos ocurrió a nosotros en Chile cuando discutíamos hace un par de años la última reforma laboral y tanto la derecha como la izquierda argumentaban, sostenían sus posiciones en razón de la libertad sindical. Entonces alguien no está argumentando bien, digamos, no todos pueden usar a la libertad sindical como sustento de sus discursos. Entonces tiene un contenido y ese contenido está dado, nos podrá gustar más o nos podrá gustar menos el contenido, eso es otra cosa, está dado por un sistema de fuentes complejos. Por cierto que la libertad sindical no es lo que dice el Código del Trabajo de Chile. Ya quisiera yo, ¿verdad? Que ya me perdería yo que fuera ese contenido de la libertad sindical. Hay un contenido complejo y por cierto lo que está ahí juega un papel relevante. Otra cosa es la interdependencia de los derechos sindicales. En el caso chileno hemos estado acostumbrados, ya les comentaré más sobre eso, a lo que llamamos la reforma parche. Es decir, vamos tratando de parchar la legislación laboral que tenemos en materia de derechos colectivos y eso hace que tengamos hoy día una especie de Frankenstein jurídico, ¿verdad?, en nuestro país que mezcla una serie de cuestiones que hace casi inaplicable la legislación por la serie de arreglos, de motes que ha ido teniendo en el tiempo. Y son los derechos entonces sindicales interrelacionados, forman un sistema. O sea, si yo hago un ajuste en el sujeto que negocia, seguro que voy a tener que modificar también las materias de negociación, el efecto de lo negociado, etc. La verdad es una cadena de cuestiones que hay que tener ahí a la vista. Y una última cuestión tiene que ver con lo que Hermida señalaba como la promoción del sindicalismo, que está en esta misma lógica, ¿verdad?, de que el contenido de la libertad sindical es lo que es y nos puede gustar más o nos puede gustar menos. El Estado frente a la libertad sindical puede tener múltiples roles, múltiples posiciones. En la intervención que hacía Jorge Rosenbaum, ¿verdad?, también en ese taller, y comentaba, ¿verdad?, la lógica uruguaya del Estado frente a las relaciones colectivas, decía, bueno, es un Estado abstencionista, el Estado no se mete en la regulación y deja a la autonomía colectiva un amplio paso. Pero eso, lamentablemente, no es el escenario generalizado en Latinoamérica, es exactamente el contrario. Tenemos a un Estado interventor, unos sistemas heterónomos, fuertemente heterónomos, ¿verdad?, donde se regulan las relaciones colectivas de trabajo y donde no solo se regulan, sino que se regulan restrictivamente. Es decir, la ley interviene para restringir el espacio de los sindicatos y el espacio de la acción colectiva. Por lo tanto, hay que darle vuelta también a ese rol del Estado, ¿verdad? No podemos seguir funcionando en esta lógica de sistemas heteronormados, ¿verdad?, donde el Estado está teniendo el principal rol de restricción de estos derechos colectivos. Otra cuestión tiene que ver con los factores que determinan el poder sindical. Y voy aquí a lo que señala un compañero chileno, ¿verdad?, que ahora está en Perú, Emilio Morgado. Dice, bueno, hay múltiples factores que determinan el poder sindical y en muchos de esos se han discutido en este Congreso. Por cierto, la relación entre el número de socios y la población sindicalizable. Estamos de acuerdo en que efectivamente la representatividad es un elemento importante, la representatividad sindical, pero debe ser un complemento de unas bases sindicales fuertes. En ningún caso debe ser un sustituto de la afiliación colectiva de los trabajadores, ¿verdad? La capacidad económica de los sindicatos, la naturaleza de los liderazgos sindicales. En Chile, al menos, en los días, grandes líderes sindicales. Uno no identifica a personas que lleven adelante de las banderas sindicales como si los hubo en los 90 o como los hubo a inicios del 2000. La cohesión interna de los sindicatos, el ámbito sectorial o territorial donde desarrollan su acción colectiva, el poder real de la negociación. Eso es central para determinar el poder que va a tener un sindicato. Lo decía hoy día Alberto Coronel en el taller. Los sindicatos se forman, los sindicatos se constituyen allí donde hay poder de negociación. Si no hay poder de negociación, entonces el sindicato no va a existir. Hacemos otra organización, un club deportivo, otra cosa, pero no un sindicato si no hay poder efectivo de la negociación colectiva. Y es lo que nos pasa a nosotros. Tenemos la posibilidad de escribir en la norma de poder constituir sindicatos allí donde quieran los trabajadores, pero la ley luego le dice que usted puede negociar solo en la empresa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Solo sindicatos de empresas que se constituyen en ese espacio de acción. Los grados y la naturaleza de solidaridad intersindical o con grupos de presión no sindicales. En Chile estaba hoy día muy fuerte el movimiento no más AFP para cambiar el sistema de pensiones, o lo que fue también en su momento el movimiento estudiantil, o lo que han sido también los movimientos contra la globalización económica, etc. El sistema de relaciones industriales del país. Y solo por último, dentro de estos factores que condicionan el poder sindical, se menciona el marco legal. Entonces uno dice, bueno, entonces la ley no es tan relevante, es el último factor que vendría a definir qué tanto poder tiene un sindicato. Vuelvo sobre la idea inicial de la regla general de Latinoamérica. Es exactamente lo contrario, este último elemento. Es decir, el marco legal es el que se transforma en gravitante, el factor privilegiado para determinar cuál es el poder de estos sindicatos. El sindicalismo entonces tiene múltiples desafíos, y no es nuevo, también lo decía Gregorio. Normalmente el sindicalismo desde sus orígenes ha ido enfrentando realidades cambiantes. Y hoy día nos vamos a concentrar solo en este de la globalización, es decir, en la presión de la economía en el derecho del trabajo. Hay varios factores que están determinando estos retos del sindicalismo. La adaptación del sindicato a las transformaciones del modelo productivo, la diversificación del trabajo y su estatuto jurídico, la ampliación del colectivo representado, los movimientos sociales masivos, que muchas veces aparecen como una competencia para la función del sindicato, y la debilidad de armas del mismo. Paso ya a algunas notas sobre el sistema chileno de relaciones colectivas, que hoy día ya adelantaba muy bien, también en el taller Sebastián Pusineri, puede ser en la vida o no sé si lo noté bien. Y por cierto, desde la lógica del sistema, en ningún caso pretendo aquí contarles detalles de esa regulación. Sabrán ustedes que nuestro modelo de relaciones colectivas es un modelo heredado de la dictadura. Hemos tenido una transición laboral como existió en otros países, en España mismo, ¿verdad?, donde sí existió esa transición. En el caso nuestro no. Es un modelo que se gesta hacia inicios de la década de los 80. Era un contexto de lo que se denominó modernizaciones, donde junto con este plan laboral surgieron las ISAPRES, ¿verdad?, la salud privada, donde surgió el sistema privado de pensiones, la educación privada, etc. Y en ese contexto es que surge entonces también nuestra regulación laboral, que es la que subsiste hasta el día de hoy, en una versión, podríamos llamar 2.0, 3.0, como ustedes quieran, ¿verdad?, con muchos parches, con muchas modificaciones, pero que sigue siendo en su corazón el mismo plan laboral de la dictadura. Por lo tanto, hemos ido haciéndole esos ajustes, y la última fue en el 2016, pero que entró en vigencia el año pasado, justo hace un año, en múltiples reformas que podríamos llamar transaccionales. En el sentido de que son reformas que dan un poco a los sindicatos, pero que luego le quitan mucho, ¿verdad?, para otorgarle algo, alguna cosa, algún dulce, le decimos ahí, a la empresa. Entonces quedan reformas, donde uno puede ver, así como en la película esta de Cowboy, del bueno, el malo y el feo, en la reforma. O sea, hay cosas, algunas cositas buenas para el sindicalismo, pero que normalmente están en la cáscara del modelo. Por ejemplo, se reconocen ahora derechos de información de los sindicatos. Muy típidamente, pero por primera vez en Chile, hay reconocidos ahí en la ley unos derechos de información. Pero claro, derechos de información sin acción colectiva real, eso es fantasía. No tenemos ninguna capacidad de acción con el puro derecho de información, que es un derecho instrumental a esa otra acción colectiva que todavía no se ha robustecido en nuestro país. Y tenemos entonces, mantenemos en Chile como principal desafío en el derecho del trabajo una reforma de fondo, una reforma sustancial al derecho colectivo del trabajo, no sólo porque nos interesa modificar esa parte de la disciplina, sino porque de esa reforma depende también muchos de los otros desafíos que tiene hoy día el derecho del trabajo en Chile. Por ejemplo, la alta ineficacia o la escasa eficacia que tienen las normas laborales en nuestro país. En nuestro país, las normas laborales las fiscaliza la administración laboral con una capacidad muy limitada para poder hacer ese ejercicio de fiscalización. El sindicato casi no existe, ¿verdad? Son uno de cada diez trabajadores que está afiliado a un sindicato, por lo tanto, los otros nueve no tienen ninguna posibilidad de acción de fiscalización colectiva. Y entonces esto va haciendo depender una serie de otros desafíos que tenemos pendientes, la democratización de las relaciones laborales, los espacios de participación de los trabajadores, etc. Y tenemos como último elemento también ahí de contexto, que hay relaciones laborales, y en esto seguramente hay que clarificarlo porque lo que uno ve en las noticias no siempre demuestra completa, o muestra la imagen completa de un país. Relaciones laborales que uno podría llamar están dentro de la legislación laboral que se desenvuelven dentro de la legislación laboral chilena, y otras que se desenvuelven fuera de esta lógica. Por cierto, que se desenvuelven fuera de esa lógica los trabajadores del sector público que tienen un mundo aparte, que es decir, que ha habido un cierto proceso de laboralización de la función pública. Pero hay ciertos trabajadores que, estando dentro del ámbito de aplicación del Código del Trabajo, la verdad es que pasan del Código del Trabajo porque tienen un poder sindical real, y me refiero fundamentalmente a los trabajadores o a los sectores estratégicos de la economía. Pienso, por ejemplo, en la minería del cobre, pienso, por ejemplo, en el sector portuario, donde si bien debiesen regirse por las normas restrictivas del Código del Trabajo, ellos tienen un poder que ya no les viene de la ley, a diferencia de lo que pasa con el común de los trabajadores. Ellos tienen un poder real de paralizar a una empresa, porque saben que están en un sector de la producción que tiene un impacto real en nuestra economía. Entonces hay que también tener ahí en la vista esa precisión. Y ya de lleno en el tema de la globalización y las transnacionales, agregaría que hay una cierta transición desde un capitalismo que estaba ordenado nacionalmente, donde los Estados tenían algo que decir frente a esa lógica del capital, a su capitalismo que ahora se denomina de configuración multiescala. O sea, tenemos ahí alguna incidencia de los Estados, pero ya tenemos un híbrido, mucha mayor imbricación entre las dimensiones locales, nacionales, regionales, internacionales. Las empresas transnacionales se han ido convirtiendo así, y creo que Juan Pablo lo mencionaba también en el taller, en una suerte de semi-Estado, por el poder que logran tener a la hora de regular relaciones de trabajo, a la hora de imponer condiciones de trabajo. Son patentes, por cierto, los casos de deslocalización de empresas, empresas que tienen su matriz en algún sitio, en algún país desarrollado normalmente, pero que producen o que prestan servicios en otros sitios, donde hay condiciones laborales o hay un menor costo de mano de obra. Casos emblemáticos, empresas estadounidenses que se instalan en la frontera de México, empresas europeas que producen en los países de Asia o de África. Entonces, frente a esa fórmula, frente a esa realidad, ¿qué es lo que hacen estas empresas? Aparecen como con un compromiso mucho más formal que real de comprometerse a vigilar los derechos laborales, los derechos humanos, si ustedes me apuran un poco más, frente a esas empresas que le prestan servicios o que producen en terceros países. Entonces, surge lo que se denomina esto de la responsabilidad social-empresarial, que hay que tener ojo con esa responsabilidad social-empresarial que muchas veces termina convirtiéndose en una suerte de etiquetado social, ¿verdad? Es decir, lo que queremos aquí es aparecer como que respetamos las normas laborales porque eso vende bien, ¿verdad? Pero en la práctica no se cumple esa lógica. Les comento un caso que hubo en mi ciudad, en Talca, al sur de Santiago, y justo en el medio entre Santiago y Concepción, donde el año en que Coca-Cola, ¿se pueden decir las marcas? Sí, supongo. Coca-Cola tenía una campaña mundial donde se comprometía a no trabajar con niños y el eslogan era Coca-Cola no trabaja con niños. Y Coca-Cola hacía en muchas ciudades de Chile un desfile para Navidad con carros alegóricos, con osos, verdad y nieve, como si en nuestros países Nevada era para Navidad. Pero bueno, aparecían ahí el viejo Pascuero, el Papá Noel abrigado con 30 grados de calor y hacían un desfile por todas las calles de la ciudad. Y se encontraron en mi ciudad, ¿verdad? Hace cuatro o cinco años atrás, en la catedral de mi ciudad, con más o menos 100 niños que trabajaban en la embotelladora de Coca-Cola en Talca. Entonces, se paran enfrente de esta marcha, de este desfile que tenía la empresa y demuestran a los consumidores, a los que estaban ahí disfrutando de esa manifestación, que lo que decía Coca-Cola no era así. Entonces, estamos viendo ahí la disonancia que puede haber entre esa responsabilidad social empresarial pretendida y esto que podría ser un etiquetado social. Yo pongo esto como para quedar bien o para tratar de mejorar el impacto de una marca. Sobre las respuestas normativas o cómo aborda el derecho a estas cuestiones, me sumaré a lo que ya ha dicho Gregorio, ¿verdad? La insuficiencia del sistema tradicional de fuentes del derecho para proteger los derechos laborales en este contexto. Hay una nueva división internacional del trabajo que obliga al sindicato a pensar en una escala global e internacionalizarse. Y esto hay que ponerlo en contexto con otra dimensión de la regulación jurídica de las empresas transnacionales, que es la regulación comercial, lo que se conoce comúnmente como la Lex Mercatoria, ¿verdad? Y ahí sí que hay potencia. Esa regulación sí que funciona, ¿verdad? Y hay una simetría enorme entre lo que pasa con el derecho internacional de los derechos humanos y con el derecho internacional del trabajo, por un lado, y con lo que pasa, ¿verdad?, con esta Lex Mercatoria, con la regulación comercial respecto del mismo sujeto, respecto de la misma empresa transnacional que está funcionando. Han habido algunos intentos de regulación desde la UIT, una declaración tripartita de principios sobre empresas multinacionales. Hay unas directrices para empresas transnacionales de la OCDE que han sido revisadas en el 2011 por última vez y que son una suerte de recomendaciones que hacen los gobiernos a las empresas multinacionales que funcionan en sus países, pero que, por cierto, como ya lo decía Gregorio, no tienen carácter vinculante. Son una suerte de soft law, de derecho débil, ¿verdad?, pero que están ahí como unos primeros atisbos de regulación. Me referiré a esas directrices porque han tenido algún impacto, ¿verdad?, porque algo han hecho en este camino hacia pensar un derecho transnacional del trabajo. Funcionan fundamentalmente por la vía de quejas, ¿verdad?, un sindicato que se considere, que se ha atentado contra algunos de sus derechos colectivos, puede recurrir a un punto nacional de contacto que normalmente están asociados a los Ministerios de Relaciones Exteriores, y plantear ahí entonces una solicitud de mediación, esto de los mecanismos de solución alternativa de conflictos que ya también nos adelantaba Gregorio. Han habido, busqué hasta hoy día, 191 casos de quejas desde el 2000 en este sistema de reclamaciones por las líneas directrices de la OCDE. De esos 191 casos, hay cuatro casos argentinos. Está el caso de la Banca Nacional del Laboro versus la Asociación Bancaria del 2004, donde la Asociación Bancaria logró un acuerdo, ¿verdad?, y logró medidas de reparación respecto de la banca. Lo mismo ocurrió en Carguil versus la Unión Obrera Molinera Argentina en el 2006, que también obtiene, en Telecoma Argentina versus la Central de Trabajadores de la Tecnología y la Comunicación, que todavía tiene pendiente la decisión, y en ETEX versus Building and Good Workers International y la Federación de Obreros Ceramistas de Argentina, un caso de hace un año y medio que también obtiene. Entonces hay un espacio, ahí, ¿verdad?, donde puede empezar a generarse, desde esto que es soft law, ¿verdad?, desde esto que es derecho débil, algún espacio de actuación. Lo mismo ocurre con la resolución 26-9 de 2014, aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que crea un grupo de trabajo intergubernamental para empezar a pensar en la adopción de un instrumento vinculante sobre empresas transnacionales y trabajo. Van tres sesiones de ese grupo y en octubre de 2018 se discutirá ya por primera vez un borrador de articulado. En el sistema de la UTE, insisto, hay también ahí una labor importante, ya lo comentaba también Gregorio, con esto de los acuerdos marco globales y los códigos de conducta, que si bien en el origen son derecho débil, son soft law, pueden ir transitando, dependiendo de las condiciones, de la peculiaridad que tenga cada uno de esos códigos de conducta y sobre todo los acuerdos marco globales, a esas fórmulas que no sean tan débiles, ¿verdad? Y hay un trabajo interesante ahí de unos compañeros, de Atila Kuhn, un profesor húngaro, de García Alhambra y también de Beril Terhardt, de Holanda, que nos daba un modelo analítico, nos dice, mira, hay que mirarle estas cosas a los códigos de conducta y a los acuerdos marco globales para saber qué tan soft law son o si van transitando ya hacia una fórmula más rigurosa. El tema está con esto, en que la efectividad de estas fórmulas débiles, podríamos llamar normativas frente a estos problemas, dependerá siempre de cuánto interés tenga la casa matriz, ¿verdad? Ese home country, de imponer estas condiciones a sus filiales. Y eso es complicado. Eso es complicado porque son empresas distintas y porque todavía no hemos avanzado a lo que podríamos llamar la unidad económica transnacional. Lo hemos resuelto a niveles locales, pero todavía no podemos perseguir, por ejemplo, una responsabilidad solidaria de la matriz respecto a lo que hizo la empresa de grupo en otro sitio y quizás cuanta distancia del mismo. Otro espacio que también es interesante para ver cómo pueden ir resolviéndose estos problemas del derecho al trabajo y las transnacionales tiene que ver con la cada vez más frecuente incorporación de cláusulas sociales o cláusulas laborales en acuerdos comerciales. En el caso chileno, el acuerdo, el TRC, el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos de inicio del 2000, fue el primer TRC que incorpora cláusulas laborales dentro de un acuerdo comercial. y la gracia de incluir estas cláusulas sociales en lo que llamábamos la lex mercatoria es que las envuelve, ¿verdad? Envuelve el incumplimiento de estas cláusulas en el régimen sancionatorio que tiene ese tratado. Por lo tanto, hay barreras arancelarias, ¿verdad? Hay otras sanciones económicas que hacen que la empresa entonces ya piense un poco más si es que va a incumplir o no va a incumplir porque la sanción suele ser más intensa. Bueno, y en el caso chileno tenemos, decíamos, bueno, con el escenario que tenemos del infrasindicalismo fragmentario con una negociación colectiva descentralizada, ese sí que es un cargo de cultivo para la precarización del trabajo cuando se instalan las transnacionales. Pero hay esperanza, ha surgido en el último tiempo una suerte de nuevo sindicalismo, un sindicalismo joven, también va en la línea de lo que mencionaba Gregorio, que se desprende de las cúpulas sindicales, se desprende del funcionamiento de la CUT, por ejemplo, de la Central Unitaria de Trabajadores, y empieza a generar entonces un nuevo impulso, retoma lo que podríamos llamar la mística sindical que parecía estar perdida en el caso chileno, de verdad, después de tantos años de la transición en la democracia. Y empieza a generarse entonces este nuevo sindicalismo, sobre todo, frente a estas empresas que podríamos llamar translatinas, ¿verdad? Esto de ir exportando ahora empresas transnacionales. El caso más emblemático allí es el sindicato de los cafés Starbucks, ¿verdad? que ha tenido una labor intensa frente a prácticas antisindicales frecuentes y reiteradas de la empresa o de la filial Chile de esta fábrica. Y hemos tenido así, entonces, dentro de este sistema de las quejas a las líneas directrices de la OCDE, siete casos, ¿verdad? Uno de ellos es el de Starbucks versus el sindicato de trabajadores de Starbucks Coffee Chile, donde tenemos allí nosotros un listado, creo que son 42 prácticas antisindicales. El legislador trató de ponerse en todos los casos donde podía haber una práctica antisindical, aunque no es un catálogo taxativo, es bien indicativo de lo que pueden ser esas prácticas y resultó ser que Starbucks había incumplido o había caído en las 42 prácticas antisindicales. Es un caso de manual que uno lo pasa en la universidad y le dicen que si usted quiere saber lo que son las prácticas antisindicales, revise la demanda de Starbucks, ¿verdad? Ahí están todas las posibles. ¿Y qué es lo que hizo Starbucks? Intentó, ¿verdad? Solucionar el conflicto en los tribunales nacionales, le fue mal, ¿verdad? No tenía pruebas, no había todavía una lógica de facilitación de la prueba y va entonces a este sistema de líneas directrices, hace la queja en el año 2014 y obtiene, ¿verdad? ¿Qué obtiene? Obtiene primero que la empresa se siente a negociar, una empresa que no tenía obligación de negociar por el quórum de trabajadores que tenía ese sindicato, se siente a negociar y por primera vez en el mundo el sindicato de Starbucks que en sus líneas corporativas rechaza el sindicalismo abiertamente, ¿verdad? Se siente y obtiene un contrato colectivo de trabajo, ¿verdad? En este país. Luego, otras cosas adicionales, un compromiso de respeto a los derechos sindicales, unas acciones de promoción de la capacitación, etc. Pero tenemos entonces ahí siete casos, ¿verdad? Que son siete, poco, ¿verdad? Vamos a ver respecto de la cantidad de transnacionales que operan en Chile, pero que están haciendo, ¿verdad? Un nuevo espacio para la acción colectiva o para la acción sindical. Por cierto, que se trata de un proceso lento, se trata de un proceso lento y difícil porque genera resistencia, genera resistencia de las mismas empresas, ¿verdad? que muchas veces no ven con buenos ojos estas nuevas tendencias o estas nuevas estrategias sindicales, pero también genera resistencia y en eso comparto la mirada crítica que hay que hacer respecto de la labor de los propios sindicatos que siguen teniendo fundamentalmente por regla generar una mirada nacional de la globalización, ¿verdad? Entonces les cuesta hacer el cambio de chip y empezar a decir bueno, esto ya cambió, hay otra lógica sindical a la cual hay que adecuarse. Hay movimientos de globalización contra hegemónica, el Foro Social Mundial, ¿verdad? La juntura de sindicatos con otros movimientos sociales hace que la lucha contra esta lucha tan desigual, ¿verdad? sea un poco más llevadera en el tiempo. Pero estamos lejos todavía de avanzar hacia esa construcción del derecho del trabajo transnacional y para no reír los mayos ya me quedaré por aquí, no terminaré que podría insistiendo en el mal panorama de los derechos colectivos en mi país, sino que tomaré las palabras de Palomeque y prefiero obligar entonces la esperanza de que está todo todavía por hacer. Muchas gracias. Muchas gracias Rodrigo Palomo Vélez.